Querida familia Miskimayo, mi deseo es que todos estemos seguros y tranquilos en casa para volvernos a ver pronto. Hace un mes, no imaginábamos estar así, distanciados, sin poder trabajar, luchando contra un virus que destaca todo el mundo. Pero saben lo podemos pensar. Es una situación difícil para todos, que está impactando a todo nivel, tanto familiar, social como mental, y también económico. Pero cuando uno se queda en casa y una puerta se cierra, otra ventana de esperanza se abre. No perdamos el optimismo. Pensemos en positivo. Agradezcamos a la gente que hoy da su vida para salvar la nuestra. Actuemos con disciplina y quedémonos en casa, porque eso realmente hace la diferencia. Somos 33 millones de peruanos y 11 millones están en situación vulnerable. Tú, yo o alguien de nuestra familia podrías estar en este grupo. Cuidémonos entre todos. Sabemos que esta situación genera pánico, ansiedad, incertidumbre. Pero es normal. Está dentro de lo esperado. No debemos dejar que esto, sin embargo, nos gane. Pensemos en quienes dan su tiempo y sus recursos para ayudar a los que más lo necesitan. Recordemos las buenas acciones que vemos cada día, donde países, personas y empresas como las nuestras están apoyando a los grupos más vulnerables a mantenerse en tiempo. Sintámonos orgullosos de pertenecer a una gran empresa como México Maggi, que forma parte de la inmensa cadena producida de alimentos que sostienen al mundo. Ayudar al mundo a producir los alimentos que necesita es nuestra noble misión. Y podemos seguir haciéndolo con responsabilidad, seguridad y compromiso. Todos estamos trabajando juntos, mismo a la distancia, para vencer de la mejor manera esta crisis. Hoy, más que nunca necesitamos estar unidos. Demos lo mejor de nosotros con la esperanza de poder volver poco a poco a la normalidad de nuestras vidas y seguir promoviendo con nuestro trabajo el desarrollo de Cechura y Piura y nuestro querido Perú. Confiemos en nuestra empresa. Nuestros valores corporativos hoy más que nunca guían nuestro actuar. Por eso, seguiremos como siempre, actuando de manera correcta. Valorando a cada uno de ustedes que nos hacen por su empresa. Poniendo siempre la vida de cada integrante de la familia Mijimayo en primer lugar. Sigamos unidos aún a la distancia para salir adelante juntos. ¡Gracias!